Yo sé que Melissa podía hacer algo. A ver, bueno, bueno, no. ¿Me escuchan? Sí. Señor Chavana. Yo sé de alguien en su programa que dice que el dolor es mental. Que el dolor está en la mente. Quiero retar... No, no, no. A Conan B. A que se cuelgue y se suspenda de la espalda con la Barbie, suspensión y cuerpo, mente y cuerpo y all day. Porque si... ¡Esto es público! ¡Lo ha hecho la Barbie! ¡Barbie! 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 Está llegando a los seis minutos y creo yo que tiene más tiempo suspendido porque... No cuelgas. Sinceramente, acabo... Otro reto. Queremos retar a otra persona. ¡Adelante, Barbie! ¡Zumbido! ¡Azumido! ¡Zumbido! ¡Ha sido retado por la Barbie! ¡Te colgamos! ¡Te colgamos! ¡Lo colgamos! ¡Cinco minutos ocupamos para prepararte nada más! ¡No, amigo! ¡La verdad es que... ¡No, la verdad! ¡Mi respeto! ¡Eso! ¡Esto! ¡Esto no lo puede hacer cualquiera! ¡Una pregunta! ¡Arre! ¡Si te bajamos un poco más! ¡Puedes cargar a alguien! ¡Sí! ¡Probablemente sí! ¡Probablemente! ¿Quieres intentarlo? ¡A ver! ¡Vamos a bajarlo un poco! ¡Despacio, despacio, despacio, despacio! ¡Muy despacio! ¡Muy despacio! ¡Navila es la más flaquita! ¡Vamos a ver! ¡Navila es la más delgadita! ¡Si puede con Navila! ¡Pero despacio, despacio! ¡Lo están girando para que trate de bajar despacio! ¡Ahí está! ¡Despacio, bájenlo! ¡Despacio, despacio! Ya está llegando casi a los ocho minutos de estar suspendido Parece ser que hay un récord de una hora veinte Y seguramente Iván Martínez...